Hola, hola chicos, muy buenas días a todos, soy Pina y bienvenidos a un nuevo episodio de Warhammer 40.000, Chaos Gate, Demon Hunters Chicos, estamos a punto de iniciar una misión, vamos a darle, de hecho, ahí está Ahí está, vale Me voy a bajar esto un poco, madre mía tío, las voces de estos tíos, que profundas son Vale, otra vez en géneros del brote tío, los obvio A cual cual vamos a venir a por estos A por estos Yo creo que a por estos Vamos a venir a por ellos Ahí está ¿Habrá enemigos por aquí cerca? No creo, ¿no? Bueno, no vamos a ir aquí por si acaso No, si es que llegamos ya allí Ahora que lo pienso Vale Vale Perfecto, sirve, sirve Vale Vale que venga aquí no lo se y este aquí mismo y este que venga aquí he estado mirando los talentos chicos, sabéis que hay un talento que es solo ganar con dos unidades una misión aunque bueno llevando a este, teletransportándose no te diría yo que no hostia, que este no tiene ni un punto de transporte ojo eh, a ver que ir con pies de plomo aquí que sin el teletransporte que la base de mi juego es el interceptor me ven ya me ven ya, a ver que tenemos por aquí un interceptor sin teletransporte es absurdo vale pues igual, tu no tienes tío, nadie tiene semillitas hay como mazo peña aquí, no? que es esto? no el brote no el brote ah vale, ya se lo que son tío las mierdas esas eh, vale quien tiene granadas este tampoco tengo uno con granadas primero vale, tu tienes granadas, no? vamos a mover aquí a este así para empezar este que venga aquí no, coño ay ah, pues entonces no molestaba bueno, da igual el justicar por su parte que venga aquí no tiene granadas no tiene granadas justicas solo tengo granadas con este estamos de coño, no? no tiene granadas este solo tiene una a madre que lo pague así que me los cargo a todos tío, con el arma a distancia a ver a este no a este tampoco y a este tampoco vale, vamos a disparar aquí hay que matar a cuatro con granadas si solo tengo una granada más fácil que aquí imposible, macho otro por aquí que en realidad es voy a haber metido vulnerabilidad y ya estaba este con la granada hay la puta de oro que no voy a poder tengo esta mierda, no? esto que hace vamos a meter esto son todos vulnerables vale y ahora con la granada debería cargarme que cargas a todos ahí está es un poco el tonto pero bueno ya está ahí está a este ven aquí cárgatelo perfecto perfecto y este llega hasta aquí ¿no? no llega no es este el que llega porque si disparas aquí que no, no sé por qué no y este muere, no? pues mejor porque si no es que vamos muy a tiro de la planta perfecto además tiene que subir ese interceptor porque no puede estar sin teletransporte tío, o sea es absurdo esto que sube aquí venga hostia a este no lo había visto tú mierda no había tenido infestación ok no tenemos servo calaveras que curen vale crece el brote vamos a ir a por la puta planta tío estos ya llegarán tampoco bueno este es más tocho pero por la puta planta esta como muero cuando escalan tranquilo fiera ahí está puta planta de los cojones esto es un crítico ¿no? si vale el crítico a ver si con suerte estos son también de los que se mueren sí efectivamente vamos a hacer un crítico y los mata directamente así que ya nos hemos quitado a uno en medio son muy molestos vale sigue sigue atacando por aquí yo creo que con estos vamos a ir a por estos así que este que se ponga aquí a ver primero el justicar justicar que se ponga aquí hostia hay un granadero tío la leche bueno es igual no hay forma humana ¿no? de atacarle a ver este que venga aquí ¿por qué no dispara hacia abajo? eso no quiero no quiero que dispares arriba quiero que dispares abajo no tío que mal está hecho esto joder esto tampoco vale pues vamos a disparar a este le hacemos crítico vale y esperamos ahora que vengan tengo infestaciones ¿verdad? perfecto ahí está a ver si nos va a tocar los cojones efectivamente contamos con ello mola como recarga mola la animación se acerca de puta madre pues con el justicar ahora ¿qué ha pasado? a la planta esta que me ha atacado vale 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 no pasa nada chicos lo tenemos todo bastante controlado ahora mismo este como apoyo está muy bien pero él solo está más muerto que morre ¿por qué no pone la vida que le quito? vale si es que me sale más rentable tengo que cargar mal vamos a levantarle a cuervo a cuervo ¿no? vamos a ver aquí primero este no me quedan puntos de favor joder pues la mierda bicho este nos va a tocar ¿cuánto enemigo hay en este mapa? por todas partes ¿por qué te ha dicho que tú lo cargas? vamos a matarlo vale y ahora vamos a atacar a la puta planta este no no se puede curar vale que ataque a la planta también atacamos a la planta volvemos a atacar a la planta y volvemos a atacar a la planta este que venga hacia aquí vamos a ir a por estos que hay aquí vamos a ganar experiencia más infestación la planta no puede disparar oh sí que puede joder hay que alejarse de su zona de acción encima lastre que para este es horroroso el lastre que es cuerpo a cuerpo lastre a todos ahora que pasa puta mierda vale no hay que preocuparse hay que alejarse de la planta y esperamos un turno porque ahora si no me van a reventar recarga munición ahí está y a ver cuando dura el puto lastre sabes vamos con la planta esta perfecto aquí hay enemigos eh así que hay que tener cuidado venimos con este aquí aunque ya no me deberían ver vale pues va uff ya hay maquinaria pesada vale hay que mover aquí a la peña vale este que se venga aquí de momento este también que se acerque hostia este igual se puede curar a si mismo hablando de todo un poco estamos jodidos de vida vale aquí aquí viene lo bonito este llegamos llegamos vale pues vamos a venir a por este cuerpo a cuerpo vamos a meterle un crítico de hecho a ver que le podemos hacer quebranto de armadura esto no está mal ingir ceguera la idea es matarnos este turno así que el quebranto de armadura vale verga activar arma de distancia vamos a hacer el quebranto de armadura le voy a quitar más vida vale ya está ha muerto vale con este lo reventamos perfecto movemos vale ya no hay que mover pues movemos aquí no hago nada así que lo que vamos a hacer es ponernos un escudo a Ergis vale perfecto vamos a cubrirnos para cuando nos dispare el enemigo y es que tío creo que no hay vale este si que le ve ahí estamos y este no tío pues ponte esto por si se mueve por ahí vale quita la armadura pero no pasa nada si ya sabía que te ibas a poner ahí pero tío tengo detrás al purgador que te va a reventar ok oye no hay semillas estoy viendo cojones tío nadie tiene semillas nada esto no sirve para nada hay que matar a este un crítico estaría bien crítico vale vale este que venga aquí acabe con este tío acercamos a todos ah mira que hay un bicho de estos para recoger no llego vale a ver si este llega a coger la semilla sería lo ideal no llega como no va a llegar o nada no llega este también que se acerque todo lo que pueda y donde está que cojones no han salido estos mira este si que tiene semilla la buena leche que mal he calculado no vamos a ver que mal cálculo por dios es que me van a reventar aquí el purgador puede hacer muy buen trabajo es que no llega que vengan ellos pero es que habrá un tío con granada seguro ¿dónde está? aquí está super escondido el cabrón vamos a ver este que se meta aquí y se meta un escudito a Aegis ahí está este que venga aquí está super cubierto no debería tener problemas y este que se venga por arriba tío vale que tengan huevos a asomarse ahí tú pues no sé nada pasamos turno si es que no le van a poder atacar dale este se esconde pero le puedo coger por detrás es de los que tiran fuego vale vale esto tiene una mierda aquí que te infecta si pasas por encima vale joder ya me han bajado los dos escudos es que sin la puta mierda del teletransporte vale vale este nos lo cargamos de puta madre un problema menos vale por esto no hay problema porque voy a saltar con el apotecario tienen miedo ¿tienen miedo a mi interceptor? vale die abomination pues si la abominación sois vosotros vale primero de todo venimos con este ahora el bolsaco vale ahora no me lo cargo tío no me lo cargo pues para no cargarme lo prefiero ir aquí vale que a este si que me lo cargo en el siguiente turno cuando se mueva vale este aquí en teoría no está cubierto así que debería dar buena cuenta de él ahí está cae el enemigo de este podríamos pasar hay que venir a por este a claro es que este tiene el astre tío que parece vale este que venga por aquí vale si os fijáis están todos un poquito más tocados vale o sea los enemigos ya empiezan a ser un poquito más difíciles aunque bueno estamos bastante sobrados ¿qué va a hacer este? el granader va a morir ahora ahí está otra la disformidad a ver que me sale es inmortal ahora más uno de daño bueno nos da igual vamos a morir en este turno vale no voy a usar ninguna habilidad vamos a coger la servocalavera de este tío vamos a extraer las semillas ahí está y aquí sin habilidades vamos a acabar con él la perforación de armaduras no voy a tener ni que preocuparme ya está a tomar por saco listo vale venga ahora sí que sí avanzamos es hacia aquí está ahí la planta vale vamos a por la planta final este igual lo meto aquí curiosidad un poco joder qué pereza me están dando los bichos tío hay enemigos por doquier en este mapa vale vamos a pasar turno para tenerlos todos cerquita y juntitos esperemos que el enemigo no me vea que no se mueva vaya nada están protegiendo la planta así que no se mueven vamos a por el engendro este del brote de las narices vale ya nos han visto vale son marines de nargel vale llegan unos refuerzos no quedan los refuerzos restantes así que no pasa nada estos son un poco pesaditos ya lo sabemos pero nada con lo que no podamos lidiar hace un calor en Madrid de hecho he escuchado algún vídeo que he grabado y se oye un poco el ventilador que tengo tengo un ventilador aquí puesto es que me quedo seco de hablar del calor que hace vale vamos a ver están todos por aquí lo ideal sería meter donde está el purgador lo ideal sería que metas esto dura dos turnos metes esto rompes las con la carga de deformidad hacemos que no les quede más y encima son vulnerables dos turnos lo cual están bastante jodidos aquí no podemos hacer mucho más vamos a reventar esto me parece una mala idea en teoría esta nos hemos cargado esta cosa que no sé cómo se llama ahora la servo calavera llega no llega vale pues vamos a mover no sé a dónde tío aquí para cargarnos a ese por lo menos aquí la servo calavera sí que llega como ya sabemos no consume turno cogemos la semillita y que planta hay aquí tío planta de las grandes y vamos a cargarnos a este venga si me ha hecho crítico pero bueno no ha servido de nada este que venga aquí no puedo tío con dos disparos me lo cargo hombre es tan vulnerable debería poder cargar pero me siguen quitando vida ¿eh? a que no le doy esto es de coña tío hostias pues vamos a venir aquí y este también que venga aquí no quiero que la planta me dé nos ponemos escudito y pasamos turnos y es que no podemos hacer nada teníamos que venir un poquito más cerca van a llegar ahora enemigos vale este me ha atacado no ha pasado nada grave vale si es que lo hemos dejado ahí muy a la vista vale vienen plagabundos de estos y ese es ese tiene vale viniendo plagabundos yo creo que lo más lógico va a ser bueno espérate vale nos cargamos a los dos pero es que lo que necesito es venir hacia aquí vale bien nos acercamos bloqueamos a este bueno si acaba con él tío tú tienes que recargar estoy uno por ahí escondido tío me está atacando a los cojones eh ven aquí y ataca a la puta mierda planta esta vale hacemos un crítico maravilloso este no llega a la planta ¿no? sí que llega y por lo tanto llega a este pero ¿dónde está este? está bajo tierra tío está bugueado se queda bajo tierra bueno ya saldrá vale nos cargamos igual me acerco más no no me acerco más porque tiene otra planta ahí nos cargamos a este venga uno menos y este de aquí que dispare aquí primero ahí está creo que hay un ganadero no lo sé seguro pero creo que sí y a este no le damos podríamos hacerle un crítico efectivamente desactivamos la explosión y encima lo matamos porque como ha sido crítico y tenemos mazo de daño crítico vale me lo van a dejar muy tocado el interceptor vale vale manifestación ceguera bueno vamos a tener problemas ese está bugueadísimo ahí vale vamos a acabar con este somos un crítico maravilloso y ahora vamos a venir hacia aquí este no lo podemos mover así que lo que voy a hacer es meterle a este estratagema de esa ahí está le damos dos movimientos más este turno y atacamos aquí vale perfecto así este ya puede mover lo suyo sería acabar con esta mierda pero flipa lo de que ese se ha quedado bugueado ahí vale acabamos con este tío más dos de daño ahí está le hacemos un crítico este por su parte que venga aquí que va a acabar con ese bicho que no me moleste muerte perfecto y ya que estamos me gustaría explotar esto a ver que pasa no hace nada vale pues venimos más cerca de la planta de hecho vamos a venir más cerca de la planta para que no me tire mierdas y le puedo meter esto tampoco le quita mucho vamos a meterlo de esto si en el siguiente turno ya ha muerto o sea que tampoco usted tiene la infestación cuidado cuidado eh y ese que la puta tío tú que cabrón me está reventando el hijo puta hace drenaje uff pues lo iba a usar ahora para curar que ahora con el drenaje igual no lo puedo curar me van a llegar bastante tocados de esta misión eh ah ese no lo puedo matar al cabrón vale si aún me queda vamos a curar necesitamos que este interceptor aprenda así que vamos a hacer que mate la planta perfecto nos se le transportan misión cumplida chicos ahí está victoria vale vale chicos eh completamos la misión obtenemos cuatro de estos perfecto perfecto vale vamos a continuar de aquí no va a haber nada esto quebranta armaduras pero nos da un poco igual porque nosotros ya tenemos el ataque este que quebranta armaduras un interceptor un interceptor ya tenemos vamos a dejarlo así chicos vamos a ahorrar la asignación vale se nos dieron bastantes también nos suben de nivel bastantes vamos a ver vamos a ver este que es justicar no si vale que le subimos a este vamos a meterle esto vamos a hacerlo esto que hace este carga no bueno este puede estar bien vale quiero ese pero de momento no va a poder ser confirmamos ascendemos a este 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 es el purgador vale esto que es mejora el área esto nos puede venir muy bien y más munición para las granadas esto también nos viene muy bien ahí está y el apotecario vamos a ver que le podemos dar al apotecario vale vamos a darte esto y es que tampoco la necesita tío es que la munición de las herbocalaveras tampoco la necesita vamos a meter que inflija sangrado venga con el proyectil tal vale confirmamos usted le metió y ahora chicos lo primero que vamos a hacer es como ya dije cambiar los nombres de nuestros soldados vale a ver este apotecario aquí bueno como veis podéis cambiarle todo lo que queráis o sea los apellidos no se pueden cambiar vale vale le podéis cambiar vamos a dejarlo como está la cabeza a ver que cabeza es ahí hostia bueno vamos a dejarle con mascarita vale y el nombre a ver primer suscriptor que me haya comentado pitina vale pues este va a ser nuestro querido pitina el apellido vamos a respetarlo vamos con el siguiente el siguiente señor titín me gusta ahí está venga vamos con el siguiente con el siguiente por favor vale vamos a ver siguiente 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 dinosaurio crazy bam dinosaurio crazy bam es muy largo este nombre dinosaurio crazy bam crazy bam me pega más para un marido ahí está siguiente javier quinta javier quinta vale vamos a ver como lo podemos llamar javier quinta once y rígate igual quinta once y rígate ah no cabe joder pues javier 11 javier 11 voy a poner venga así parece que es un nombre en clave ahí está vámonos para allá más otro personaje siguiente darig el siguiente purgador este va a llamarse este va a llamarse a ver gilco 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 ahí está más por aquí a ver está jaime 98 jaime 98 jaime 98 nada más nada más y nada menos que de Thor ahí está listo pues ya estamos todos vamos allá vamos a venir por aquí vamos a ir con las misiones a esta no llegamos así que ni flowers este va a subir al nivel 2 no me gusta pero bueno un poco de dramático el motor de deformidad sube en 9 días igual está bien importante es quitarse de encima los malus que habíamos conseguido los handicaps que nos había puesto el puñetero gran maestre que cae no me renta nada de nada quedan 28 días para que eso pase vale a ver en que consiste esta misión maté a 4 mimos con ganadas otra vez vale todavía no nos dan nada de rango 3 macho acojonante vamos para allá y obviamente cambiamos de equipo aquí que tenemos justicar vamos a coger el nuevo justicar o sea el nuevo justicar vamos a coger a jaime 98 ahí está bueno objetos vamos objetos de mierda tiene este hombre equipamiento esto está bien sea el cuerpo a cuerpo ¿verdad? ¿y esto? no vale nos quedamos con esto y eh eh queremos la de la purga se inflige demencia si nos puede valer venga vale ¿por qué no? purgador vamos a cambiarlo por gilco vale gilco eh vale tiene esta granada pero esto vamos a cambiarlo aquí aquí metemos la granada no me deja hay Dios de verdad eh aquí vamos a meterle esto más 2 de daño de crítico a ver tenemos crítico ya tiene más 2 de daño y esto más 2 de distancia con suerte que es a distancia ya tiene mucha distancia así que vamos a meterle el daño y aquí vamos a meter esta calavera vale bien vamos con el siguiente el interceptor creo que nos vamos a quedar con este vale nosotros tenemos a Crazy Bam lo tenemos ya al nivel 5 así que vamos a intentar subir a The Thor que es el único que está al nivel 3 al nivel 4 por lo menos en este turno vale además está sin tocar y por aquí vamos a quitar la pitina y vamos a cambiarlo por Javier 11 venga por aquí espacio para serbo calavera vale aquí metemos la serbo calavera esta adiós espacio de combate equipamiento vamos a meter que tenga más 2 de distancia con los ataques a distancia perfecto y aquí en equipamiento no en equipamiento de serbo calaveras recordad que les hemos añadido a todos equipamientos les metemos estas serbo calaveras vale y con esto vamos bien con esto vamos bastante bien iniciamos misión chicos ah mira esta tagemas pero no tenemos más no ahí está iniciamos misión claro nos han jugado la investigación nos han cogido la construcción esto nos ha venido fatal pero fatal fatal así tenemos una nueva vista con el general que hay este de los cojones y nos da algo interesante porque esto me ha parecido fatal vale vale chicos vamos a darle recordad que seguimos en teletransporte supongo que no sean plantas tío odio cuando se tocan plantas engendros del brote vaya vale no son plantas claro está en nivel 1 vale vale vamos allá vamos allá chicos este está aquí vale tenemos amigos cerca soy yo o en este mapa ya hemos estado venga vamos para allá vale no sale un bicho grande de estos ningún problema ninguno tiene no voy a malgastar cosas aquí creo que lo que voy a hacer es aquí puerta de choque acabamos con el enemigo bastante easy este que haga lo mismo vaya mierda Jaime 98 eres un mierder a ver si haces un crítico ole no he dicho nada este que se ponga aquí vale vamos a intentar a ver si sale un crítico perfecto joder estamos on fire con los críticos porque ¿cuál es la probabilidad de crítico? es 20% solo es que más 5 de daño con un crítico chaval es una bestia este hay que ponerle algo que mejore los críticos sin duda alguna vale este lo matas no llegas este de aquí vale lo matas perfecto combate limpio gracias a los críticos pero valen igual chicos valen igual bueno de hecho incluso más ¿dónde está este? ¿y este? vale vamos lo animas hacia aquí vamos a ir rápida por esas semillitas con este con este venimos aquí bueno espérate a ver si no van a llegar el resto vale con este venimos aquí con este me da que vale con este vamos a llegar aquí ya está recordad hay que subir a de Thor hay que subir a de Thor cuanto antes porque necesitamos teletransporte de cara a tener un equipo bastante completo necesitamos teletransporte aunque bueno los enemigos de momento no están siendo excesivamente fuertes vaya los migos en un pozo eh joder pues es que están al lado vaya vuelta a este hombre vale ahora si que los vemos mierda vale no pasa nada se me dispersan un poco cuerpunchado 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 es el momento de que nuestro purgador esto no sirve de nada haga su magia vale vale vulnerables todos perfecto ahora este por favor no sé si llegas pero por si acaso no llega vale este va a venir aquí y va a matar a estos dos vale no había mucha duda en ello perfecto por otro lado este va a venir joder aquí este va a venir aquí por si para disparar y este va a venir aquí se queda muy lejos eh están muy muy lejos vamos a hacer boca calavera vamos a coger de aquí al chisme a semillita al bicho ahí está vale y este se que se me ha movido esto ahora no sé por qué se va a venir hacia aquí ¿dónde está? no llega un dos tres cinco seis sí que llega sí y va a meter esto sí se salva pero voy a quitarle el árbol así que con suerte ahora me lo conseguiré cargar con este vale tenemos un crítico que no sirve de mucho pero entre los dos acabamos con él bien perfecto nuestro Jaime 98 está acabando con los enemigos este como no huye despavorido supongo que va a intentar aumentar la ola de disformidad epa se me ha ido ah vale el brote crece nada que no podamos aceptar este se ha ido el cabrón hombre aquí hay una cosa de estas vale vamos a venir con el curador que más cerca está sí bueno ya lo que me faltaba este que venga aquí no si es que no va a ser bueno aguanto que venga aquí venga este que venga aquí también este que ataque hostia podría haber hecho un crítico que cagada bueno he hecho un crítico igual estos nos ven o les vemos nosotros no sé muy bien cual de las dos vale hay que ir hacia arriba eh joder vale se complica este ataque ahora un poquito este hace la mierda esa de poner fuego por el suelo que no nos hace que lo más mínimo de momento grita grita me encanta la voz de locos que tienen los putos eh como se llaman tío eh tío los cultistas pesaditos macho se ponen todos ahí a visualizarme bueno aquí va está hombre tira tira mala suerte macho vale hay que moverlos no sé muy bien cómo voy a hacer esto la verdad estoy bastante y este como le han quitado vida bloqueada aquí una granada ¿no? va a ser lo mejor claro si hay que matar a cuatro enemigos con granadas cosa que no me acordaba aquí va el primero hostia ¿habéis visto este cuerpo aquí? que asquito hay que matar a tres más con granada así que vale otro crítico joder este tío está de críticos vale ahora sí vente aquí perfecto perfecto nos hemos cargado el de las granadas lo cual está bastante bien la putada es que este lo hemos dejado un poco vendido es increíble como el terreno se destruye entero según lo que le toca vale este se infecta y se muere obviamente y el brote crece chicos me veo que vienen refuerzos 100% vale este pago me revienta lo cual no me gusta a ver aquí sí que te lo cargas ¿cuántas granadas me quedan? bueno no lo sé vale vamos a ver si hacemos crítico con suerte no pues nada ahí está acabamos con el enemigo este va a poder mover ¿dónde está el otro tío? no lo vemos así que estará escondido por aquí ¿dónde está? tío había otro ¿que se ha muerto solo o qué? ¿el que ha puesto el fuego aquí? sí de hecho no he cargado granadas ergo es que está vivo ¿pero dónde coño está este tío? ah míralo me ha timado el juego joder que cagada macho vale vale vamos a dispararle ¿de dónde ha sacado las tres de armadura? ah me incapacita encima pon la puta oh que pesado encima llegan refuerzos vale chicos pues vamos a dejarlo por aquí ¿vale? porque se está alargando más de la cuenta esta batalla espero que os haya gustado el episodio de bueno ya tenéis algunos de vosotros nombres en los marines espaciales dadle un like si es así suscribíos al canal si no lo estáis y nos vemos el próximo día con más un saludo chicos adiós